Jefferson Farfán y su insólita impresión sobre las declaraciones de Paolo Guerrero y su posible retiro del fútbol. Además, las últimas noticias sobre el momento que vive el delantero nacional. Así iniciamos con la edición futbolera el día de hoy, arrancamos con toda la info aquí en Gol Viral. Este jueves 15 de febrero, Paolo Guerrero confirmó que quiere rescindir su contrato con César Vallejo debido a las amenazas que recibió su familia. Además, el atacante señaló que el cuadro poeta le ha puesto trabas para resolver esta situación. Ante ello, Jefferson Farfán se pronunció a través de sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, La Foquita, publicó un estado en el que mostraba su disconformidad con la supuesta actitud que ha tenido el conjunto trujillano con El Depredador. ¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su decisión de resolver su contrato con César Vallejo? Paolo Guerrero declaró para América TV y contó las razones por las que quiere resolver su contrato con César de Vallejo de Trujillo. Además, indicó que ya es una decisión tomada y que no cambiará de parecer. Estaba en contacto con Richard Acuña, era felicidad, era tranquilidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar a Trujillo y por la noche, como a las 8.30 pm, mi mamá muy preocupada me llama a decirme, Paolo, mira los mensajes, muy nerviosa. El texto era muy corto y hablaban amenazas. Le dije que tranquila, que no sabemos quiénes pueden ser, que íbamos a consultar el número con mi abogado, que esté tranquila, que no me iba a pasar nada porque el Perú me quiere, reveló. Yo lo que más quería era jugar en César Vallejo. Estaba feliz de llegar a Trujillo, una ciudad linda. Solo tengo elogios de esa ciudad. Yo estaba feliz de firmar por la UCB. No esperaba llegar a estas instancias. Es una decisión que he tomado con mi familia, de no llegar, de rescindir mi contrato por todas las amenazas que sigo recibiendo. Ayer hemos recibido de nuevo, agregó. Richard Acuña le respondió a Paolo Guerrero. Richard Acuña se refirió a las declaraciones de Paolo Guerrero y señaló que el atacante nacional no ha enviado ningún documento formal para desvincularse de César Vallejo. Además, dijo que espera que se presente el sábado 17 de febrero en Trujillo. Lo único que nos corresponde a nosotros como institución es esperar la formalidad por parte del jugador para que la parte legal comience a trabajar sobre ello. No vamos a obligar a nadie a que esté en el club. En la actualidad, Paolo es jugador del club César Vallejo. Por eso, lo esperamos el día sábado en la ciudad de Trujillo, manifestó Richard en RPP. Vamos a tener la mejor predisposición para poder conversar y resolver de la mejor manera una solicitud de resolución de parte del jugador. A la fecha no existe ningún documento formal que solicite una rescisión de contrato. Ayer hablé con su abogado, quien me dijo que había nuevas amenazas y más chats, pero hasta ahora no me los envía, añadió el dirigente de los poetas. ¿Puede César Vallejo obligar a Paolo Guerrero a jugar por el equipo en el 2024? El ex asesor legal de Alianza Lima y Zafap, Marco Lajara, manifestó que cualquiera que sea el caso, César Vallejo no puede obligar a Paolo Guerrero a jugar pese a tener un vínculo contractual firmado. Por ello, habló del antecedente de Juan Diego Gutiérrez con la Universidad San Martín en el 2014. Diego Rebagliati tuvo una dura crítica contra el exjugador de LDU de Quito. Mostró su desacuerdo con las últimas declaraciones del 9 y cuestionó que le haya puesto el calificativo de estos tipos a Lavallejo. Se ha expresado como, estos tipos de Lavallejo no me liberan, me voy a tener que retirar del fútbol, son las palabras que usó. Les tiró la pelota llena de fuego a la gente de un club que lo único que hizo fue querer contratarlo con el mejor sueldo de la historia del fútbol peruano, no me parece justo con Lavallejo, expresó el comentarista deportivo en su programa Al Ángulo. Su opinión fue respaldada por Pedro García, quien también rechazó la postura de Paolo Guerrero. A mí tampoco me parece justo, coincido total porque lo trataron bien, lo buscaron de una manera sostenida. ¿César Vallejo debe rescindir contrato de Paolo Guerrero? Diego Rebagliati tiene una posición clara de que si César Vallejo debe rescindir el contrato o no a Paolo Guerrero. El comentarista deportivo aseguró de que la falta de seguridad ciudadana es una problemática bien conocida en el país. No es algo que se la haya ocultado al depredador y aún así decidió firmar por los poetas. Además, cree que las lamentables amenazas que recibió el jugador de 40 años no es un motivo de peso para cortar el vínculo contractual. Resaltó que las cosas no son tan fáciles como se pretende hacer ver. ¿Cómo no me va a creer si tengo los escrinchos? Tengo todas las denuncias, hemos hablado con el ministro. El señor Richard Acuña mismo nos puso como un policía para hablar de toda la situación antes de que se revelara todo esto. O sea, ¿cómo no me va a creer el club? Es un tema del club con los patrocinadores y con su gente, pero no tiene nada que ver conmigo Solo te estoy trasladando lo que ha mencionado, por supuesto, Richard Acuña, señor Pablo Guerrero. Y por eso la consulta... Lo que pasa es que él cree, el señor Richard Acuña cree que hay una negociación con algún equipo de Perú y por eso mismo estoy pidiendo la rescisión. Ahora, Pablo Guerrero... La terquedad del club, yo no sé por qué ellos están así, de esa manera. Ya estábamos a un paso de cerrar, de llegar a un acuerdo para la rescisión y de ahí el señor dijo que tendría que hablar con sus abogados para darnos una respuesta y después desapareció. Desapareció. Dijo, él habló que se le tenía que pagar del adelanto que le había dado por la casa que me iban a alquilar y después del profe que vino a trabajar aquí conmigo este corto tiempo, el trabajador físico que vino a trabajar este corto tiempo conmigo aquí. Y nada más. O sea, estábamos a punto ya de cerrar. Después el señor desapareció y no habló más y al día siguiente me llega una carta. Sí. Entonces, ¿dónde tú crees que podrías trabajar sobre tu futuro profesional? Danos, por favor, alguna información porque, por supuesto, muchos hinchas quieren verte jugar. Todos los clubes tienen sus planteles ya conformados. Para mí, hoy por hoy, va a ser difícil encontrar club porque obviamente ya estamos en marzo. Los clubes tienen todos sus jugadores completos y ya no creo que encuentre fácilmente un club. Así que lo que más quiero hoy por hoy es rescindir con la Vallejo y ver qué es lo que hay en el mercado para poder jugar y continuar mi carrera. Es lo único que yo deseo. Lo que he dicho, porque lo sabemos, es que si la Vallejo, pero además se ha expresado como estos tipos, es la palabra que he usado, de la Vallejo no me libera, me voy a tener que retirar del fútbol. O sea, le estiró la pelota llena de fuego a la gente de un club que lo único que hizo fue contratarlo con el mejor suelo de la historia del fútbol peruano. No me parece justo con la Vallejo. A mí tampoco me parece justo. Te coincido total porque lo trataron bien. Lo buscaron, digamos, de una manera sostenida, ¿no? No es que le ocultaron lo que pasa en el Perú y en Trujillo es público y conocido. No es que es una información que la tenían guardada y se la escondieron. Cualquier persona sabe que en el porvenir, por ejemplo, en Trujillo es peligroso. Ojo, eso no quita que lo que ha pasado es gravísimo. O sea, que lo hayan amenazado, extorsionado, todo eso. Pero no es que puedes dejarla a la Vallejo simplemente diciendo bueno, renuncio, me voy. Claro. Lo siento, claro. Ahora sí, la declaración. Vamos a escuchar. Si estos tipos o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, ¿no? Y lo digo así bien claramente y va a ser gracias a estos señores, a estas personas, ¿no? Que van a ser los responsables por eso. Y los hago responsables de todo eso porque así como, y quiero ser bien claro en esto, ¿no? Así como lo recibí a Richard, acepté su propuesta, acepté conversar con él y siempre fui muy honesto, muy respetuoso y muy claro, muy transparente. De la misma manera esperaba cerrar este tema porque para mí ya causó una incomodidad mayor a mi familia, un acoso que no lo esperaba. El perjudicado aquí soy yo. A mí Vallejo, con todo el respeto que se merece el club y como lo he dicho, es un gran club. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así terminamos con la edición futbolera del día. Nos despedimos, pero no sin antes agradecerte el haber llegado hasta acá. Nos vemos muy pronto.